Hola muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Naida Lod y estamos otra vez en el reto de los 100 bebés, así que comenzamos Hola muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más chicos y chicas, yo soy Naida, como he dicho anteriormente en la presentación Y antes que nada, suscribíos si sois nuevos en el canal, porque casi 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 llegamos a los 1000 Naid Loves, a los 1000 suscriptores en el canal Estoy haciendo... estoy superando varias cositas que podemos hacer para cuando en el especial que lleguemos, cuando lleguemos nosotros a la cifra de 1000 Naid Loves De verdad esta familia se está creciendo bastante, sabéis que está apareciendo mi Instagram y mi Twitter también Para que me sigáis por allí, porque digo muchísimas cositas, últimamente también estoy activa por Instagram Así que no dudes en seguirme porque estoy poniendo un poquito de spoiler de lo que vamos a hacer, alguna foto De lo que vamos... también alguna encuesta chicos y chicas, porque en el reto de los 100 bebés Quiero que me pongáis nombres, nombres para también, aparte de los comentarios, para próximos bebés Porque tenemos 73 Así que chicos y chicas, dicho todo esto, escucháis, hay un bebé llorando Vámonos a atenderlo Tenemos 73 bebés A ver, tú sigue durmiendo, ¿cómo estás por cierto? Ah, vale Bueno, recordad que esta partida está con... Está a la... es este, ¿verdad? Sí Cambio el pañal sucio Está a la par que el reto de Sana De hecho, madre mía como tenemos la casa De hecho, os lo voy a enseñar aquí Aquí... vale, sí, está ya bien mi bebé Mirar Vale, esto es por las citas de Simsta Mana También, este también, amantes No, 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 déjatelo ¿Por qué no me sale Alika? Vale, me sale... ah, ahora, ahora Nada, voy a cargar al muchacho Bueno, el hombre y demás Está muerto Si sabéis por cómo está muerto Tenéis que ir al vídeo de aquí De nuestra querida Sana De esta señorita de aquí Que es super hermanas y es tía Ahí lo tenéis Y pues, chicos y chicas A ver Métete aquí Date una duchita rápida O... o no No te... no, mira No te des una ducha No te des una ducha Me he arrepentido, mira Limpia esto Es que lo estoy viendo sucio Y por eso te voy a decir No, uy, espérate Que juego estaba parado Perdonadme, chicos Bueno Tenemos 73 bebés Ella ahora mismo No está embarazada Está dándole mucho al footing Y encontró en el capítulo anterior Encontró, pues Me parece que... a ver Antes que eso Voy a enseñaros una vestimenta Que le he puesto nuevo también Encontró Vamos otra vez A Ukupanipo Que de verdad Uf Que cuesta muchísimo Pronunciarlo a este señor Club de submarinismo ¿En serio hay un club de submarinismo? Uy, es de al amor Pues mira Creo que nos vamos a ir con este señor Me encanta Así que vamos Vístete Termina de limpiar eso Por favor A ver Tenemos a ese señor Por ahí sí Ok Se ha vestido Y frega esto Mirad que guapas ha puesto Yo de verdad Alucino Esta sim Es preciosa No la he hecho yo Igual que a Lizzie Que su madre No la he hecho yo Solamente cree A Venus Y de Venus Ha salido Unas sims preciosas Las originales Vamos Las madres A ver Vamos a ver Como es el día del amor A Bella le encanta Esta tradición Pasa un poco De tiempo adicional Con la persona amada O con quien Te esté encandilando Para participar En esta tradición Realiza interacciones románticas Como besar Abrazar Coquetear O si se dan Las circunstancias Hacer ñiqui ñiqui Tuvimos hijos Con Con Maná Que es un sim Que está Es de De Maxis Que yo simplemente Lo descargué Vale Pues mira Vamos a pedir Una cita Con este señor Ah bueno Mis hijos Se fueron ya Los mayores Que de hecho son Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Luke Skyler Y Yvonne Se fueron ya Y son los primeros Y tenemos 73 Es que tenemos 73 Bebes chicos y chicas Así que vamos a pedirle Una cita A ver Espérate 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 un momentito Espérate un momentito Que yo quiero aquí Captarte Madre mía La vas a hacer Aquí La cita En el baño Bueno Va preciosa Chicos Os digo una cosa Es Es que preciosa Es que Guau Me encanta Venga llama Díselo Venga Por favor Dile Un cupo nipo No se si lo he dicho bien Te interesa Quieres una cita conmigo Y nos conocemos Un poquito más Venga Son las 7 de la mañana Vamos De un viernes Estupendo Vale que si Me ha dicho que si Así que nos vamos a ir A la cita Oh Que estoy Super emocionada Una cita chicos Siempre se ha ido De citas A través de la Sims Da Pero yo creo que En este caso Vamos a hacerlo De forma más corriente Así que cuando estemos En la cita Regresamos Bien chicos y chicas Estamos aquí Vale mis hijos Se han ido por ahí Estamos en el bar De hecho ¿Dónde está el bar? Aquí Aquí está el bar ¿Este quién es? Kengo Mira Kengo también Uuuh Recién llegado Notable Y Duane ¿Tú quién eres? Por cierto Duane ¿Tú no eres adolescente? Ah Que ya se ha hecho Juventud Ostras Oye chicos También quiero A nuestro querido Makoa Que no me olvido Guau Que guapa que va De verdad Esta chica Se va muy guapa Vale mira Vamos a venir aquí Voy a darle Por lo menos Voy a decirle Hola A ver si me deja Decirle Hola A ver Voy a decirte A ver Que te digo Voy a decir Algo amistoso Venga te voy a alegrar El día Así algo amistoso Vas a venir aquí Y a ver si me deja Sentarse aquí En grupo A ver si me deja A ver A ver A ver Vale Tenemos Esta parte De la cita Venga Vamos a relacionarnos Con él Por lo menos Vamos a tener Una pequeña cita A ver Espérate Que quiero teneros De cara A ver A ver A ver Quiero haceros Una foto También Porque vamos A aprovechar Chicos Esto no puede ser Ay que guapo Es guapo Este señorito Yo creía que no Pero si 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 es guapo A ver Mira Y mira Como lo mira Ella A él Y él A ella Se miran Que a mi me parece Que se gustan Bastante Yo lo dejo Ahí Yo creo Que si Que aquí puede ser Uno de nuestros Padres A ver Donde Estas Que podemos Hacer Voy a hacerte Un elogio Sincero Vamos a coquetear Con nuestra cita Voy a conocerte Mejor Mira Lleva tatuajes No me había dado cuenta Que este señor Llevaba tatuajes De verdad No lo sé Porque no me he dado cuenta Porque es una cosa Que Confesamos atracción Vamos a ir A de huello A saco Uy no Esperase un momentito Vamos a ir directos Al grano Porque si A ver Voy a ligar contigo Venga vamos a darle El play Vale Se nos ha cumplido Eso Nosotros estamos aquí De cita Sabes A ver Otra vez Vamos a hacer Una preguntita Subidita de tono También Así como que no quiere Ver cosas Nos estamos relacionando Con nuestra cita Ahí está Son las siete Bueno van a dar Hijos de las islas Vale Vamos a Yo que sé A cantarle también De la festividad Venga por favor No nos ha rechazado Ay Si que si nos ha rechazado Perdón Perdón No pasa nada Venga Venga No te pongas así Te voy a preguntar Por profesión Oye Un panipo Por favor No No Que la tenemos Mira que te embrujo Madre mía Madre mía Graciosa Voy a hacer una imitación No ha pasado nada Oye No me rechaces A mi querida Que la vamos a tener La tenemos Venga hombre Que estoy cantando Y todo No me puedo ser así ¿Ves? ¿Te ha gustado? ¿Ves? Santa Que es vendedor Ok Estoy haciendo una imitación Voy a bromear también Club de Somarillismo Vale Ok Pues otra historia Yo que sé Un chiste de vampirios Vale Así Ya está Y no nos deja coquetear Vamos a salvar la situación ¿Vale? Hombre No te pongas así Kupanipo Voy a empezar un poquito más suave Voy a elogiarle el aspecto Estás muy guapo ¿Has visto eso? Habéis visto eso ¿Verdad? Eso sí que lo he aceptado Hombre No me digas por mí No puede ser que no Que a mi bella Nadie Vamos Te cambiamos los números de teléfono Nos hemos llamado Pero no pasa nada No ha ocurrido nada Vale Tener una conversación profunda Vamos a hacerlo Venga Vamos a hacer Venga Que te estoy dando mi número de teléfono Ahí está Venga Tenemos por favor Que tener la barrita Ahí Ahí te llega Ahí te llega Por favor Eh ¿Por qué no? Oye Que no te aburras conmigo Mira que la tenemos ¿Dónde has ido? ¿Dónde vas? Mira Nalani ¿Dónde está este señor? ¿Se me ha ido? No puede ser Eh 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 No 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 Venga Vamos a hacer una escultura de arena aquí en grupo No Ni se te ocurra Ni se te ocurra irte al mar Que la tenemos Mira que la tenemos Solamente tenemos dos de coca Ay que también va a la espalda Ay que guay Que No me había fijado En realidad No No me había fijado de este señor Venga Otra vez Elogiamos el aspecto Venga por favor Venga Ocupa Nipo Por favor Que Que sí Que tú sabes Que estás por mis huesos Y como Vamos La vamos a tener Eh A ver Que podemos hacerle mal Vamos a usar una frase de ligoteo ¿Vale? Así ¿Vale? Que Sabes que te mueres por mis huesos Pedir una cita Vamos a preguntarle Si estás Hola sana Hola cariño Eh Tía Vale mi tía acaba de desaparecer Vale Tía Ya Ya sé que Me dijiste Es que mi Con el chico que yo me había enamorado Que Que estaba muerto Ya lo sé Vale Ok Mira yo estoy haciendo una castilla ¿Qué es tú? ¿Qué es? Ocupa Nipo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? No sé qué es Yo estoy haciendo Un castillito de aquí De arena Pero no sé ¿Qué estás haciendo tú? Mira mi castillo Mira mi castillo Qué guay ¿Ha visto? Yo Y mi castillo de arena Oh que guay Oh que guay Qué guay Está soltero A ver Está soltero Está soltero Está de moda Pero no está de moda Así que Vamos otra vez Vamos a intentarlo otra vez Confesar atracción Por favor No creo que confesar atracción Me va a decir que no Así que Por favor ocupa Nipo Venga que la tenemos Vamos a gotillar Venga por favor La barrita La barrita rosa Vale por favor Romántica Elogiamos el aspecto Estás guapísima Con esos tatuajes Que tienes Es que no me deja Tener una conversación Profunda con él No lo entiendo No me sale la aplicación Ah vale está llena la cola Ok vale Venga va Por favor Venga que me estoy portando bien Que no te estoy haciendo nada Nada que no vas a querer Vale otra vez Así como que no quiero otra cosa Venga por favor Te gusta que sí Míralo Si que estamos hechos Uno para el otro Venga ocupa Nipo No te hagas tanto de rogar Venga te voy a otra vez Otra vez elogiar el aspecto Por favor No me hagas así Tradición completada Pues claro Venga va Oye no te aburras conmigo Eh Ocupa Nipo Que la tenemos Venga va No te resistas A los encantos De mi querida De mi querida Bella Míralo Otra vez los corazoncitos Otra vez los corazones Por favor No Venga por favor Mira 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 Si estamos aquí Estamos Vamos con A ver Así Ahí Una foto Entre los dos Ahí Estoy siempre Si os dais cuenta Para hacer también Lo de las miniaturas Chicos Venga Uy Que me he ido con Con el peque Venga por favor Uy Os habéis levantado Chicos Está coqueto Está coqueto Si 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 Venga chicos Voy a intentar seducir Vale Así Voy a intentar seducir Así por favor Estás coqueto Por favor Dime que si Mira 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 que cuerpo serrano Que tengo He tenido un montón De hijos ya Pero Bien 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 Que si Que si Venga va Por favor Que lo hacemos Te voy a elogiar Para el aspecto Venga por favor Ocupa Nipo Por favor Venga No te hagas tanto De rogar Que ya te tengo En el bote A ver Y te voy A adoptar Una pose sexy Ahí está Si Si Lo tenemos Lo tenemos Chicos Si Ya está Ya está En el bote Te voy a coger Por la mano Ahí está Mírala Que guapa Que es Ligamos Miren que si Que si Que si Ligamos Mira mira Nos ha costado Pero mira Habéis visto la barra Está subiendo Como Como la espuma Venga Que podemos hacerle más Estrechamos entre los brazos Por favor Por favor Mirad Mirad Elogiamos El aspecto Ahí Ya te tenemos Vamos a hacer una pregunta Subida de tono Ya te tenemos Si Hacer Nos ha costado Chicos Nos ha costado Confesar atracción Venga Voy a cogerle la mano Que nos da una rosa Nos ha dado una rosa Si 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 Nos ha dado una rosa Mirad Mirad Que cara de contenta De felicidad Que tiene Nuestra querida Ay Me encanta Que si Que si Que lo hemos conseguido Buah Me encanta El amor Toca también a su puerta Por esta vez Esta vez ha sido Diferente Y creo que con él Puede tener un poquito Más de relación De todas maneras Mirad 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 A ver Voy a Darlo ya todo Vale Voy a darle el primer beso Por favor Por favor Que no me rechace Por favor Que no rechace A nuestra querida Bella Si recompensa Ganada Tenemos la cita Estupenda Dar flores Ok Pues mira ¿Quieres darle una flor? Yo le doy una flor Vamos a ofrecerle a Rosa Que también Él nos ha dado una ¿Con quién estoy hablando? Que no quiero hablar Con nadie Ah por cierto Mele Ha muerto Que era la esposa De nuestro querido Alika No no Yo no quiero Hablar con nadie Yo quiero hablar Con Ocupa Nipo Uy por favor Que guay Ya somos Pareja Por ejemplo Un poquito A ver si logramos Que sean Mele Nip Ay Dag Dag Hacer regalos románticos No Que te quiere Si señorita Adiós Venga va Por favor Está coqueta Está coqueta Ligar 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 Usted señora Se puede ir Ay Que guay Me encanta Voy a utilizar Este mod Y voy a hacer Un gloss Me encanta Por cierto Ahora mismo Voy a poner Este mod Un selfie Romántico Venga Por favor Un selfie Romántico Y voy También Le ha dado Una palmadita En el culete Ay Me encanta Ay Que él Los ha cortado Que él También Nos lo ha dado Que él También Venga Damos el primer Beso Venga va Este era Lo del Charlar Pero Por favor Venga Quiero el selfie También Quiero el selfie Un selfie Romántico Venga Por favor Vamos a hacer El primer beso Ay Estás Alanzados Uy Que se me va La cámara Yo me estoy Aquí Haciendo Un montón De selfies Y de fotitos Pero yo creo Que es que Merece La pena Ahí Estamos Y Ahí Ahí Estás Venga va Dale el besito Ahí Me encanta Me encanta Lo hemos conseguido Chicos Ay Ay Este selfie Chicos Mana No 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 Mira 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 Ay Ay Que esto Se va A liar Se va A liar Un montón A ver Así Por favor Así Dios Mío Esto se va A liar Un montón Guau Mira Mira Estos dos Ay Estos dos Están Mira Mira Sana Por ahí Se ve Por favor Que esto Se va A liar Se va A liar Mana Mana Uy Mana Ha pasado Bueno No pasa nada No se ha dado cuenta Que era nosotros Porque creo Que nos estábamos Besando Vale Podremos Tener Algo Con el Un Ñiqui Pedir Hacerse novios No Y Gapna Una cita Tampoco Cachis Te voy a estrechar Entre los brazos Y si nos vamos Con él Nos desplazamos Mira Mira Mana Está aquí Nos está Mirando Voy a Decirle Ay Ay Mana 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 No me hagas nada Mana Que la tenemos Ok No puedo Vale Voy a desplazarme Me voy a ir a mi casa Me voy a llevar Aquí a Ocupa Nipo Y ahora Cuando estemos En casita A ver Desplazamos Desplazamos Vamos a tener También para un Ñiqui Ñiqui Porque aquí me parece Que no hay Donde estás Ucupa Nipo Por favor Que nos ha pillado Mana Bueno aquí Vámonos a nuestra Casa Y ahora Regresamos Muy bien chicos Ya estamos aquí Y mirad ya Se lo está Proponiendo ya En estos momentos Chicos y chicas Sabéis que Nuestra querida Bella Va directamente Al grano Ya Y ya la Conocéis Como es Acaban de entrar A su casita Y se van a disponer Pues a terminar Ya Lo que habían empezado En la cita En la playa Parece que estos dos Están Medio enamorados Ya Me parece que Está olvidando Ya A nuestro querido Alika Ya ha tenido A varias Varias parejas También Un poquito De prisa Pero eso Vamos a ver Es el reto De los 100 bebés Chicos y chicas Si no De que De que Serviría Que pusiera El reto De los 100 bebés Vamos a darle Un poquito De intimidad Porque me estoy Poniendo un poquito Sorda Vale ¿Por qué Tengo aquí Un esto Decoración deprimente No ¿Por qué? Tu entorno Está estupendo Vale Se le acaba de ir Muy bien Aquí tenemos Y yo creo Que ya es hora De que se olvide Se olvide De nuestra querida Y pues Ya de paso Venda Esta Publica Esta Bueno Esta foto Que la quite Y nosotros Nos vamos a deshacer De ella Así Como así Porque no queremos Nada Saber ya De ese señor Ya hemos pasado Página Y ya Lo hemos Demostrado Vale Ya la hemos vendido Nos vamos a quedar Con la otra Voy a acariciarte La mejilla Vale Mientras Así A ver Te voy a adoptar También otra pose sexy Y yo creo Que tú por ahora Vas a ser Mi maromillo A ver También Quiero Darte Besar las manos No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Quiero pedir Pedir A ese novio No Te voy a ofrecer Una rosa Porque dice aquí Le encanta esta tradición Ah Comprar regalos Vale Bueno Pues entonces No pasa nada No pasa nada Vamos a hacernos Directamente El test de embarazo ¿Qué vas a hacer? Adoptar pose sexy Vale No pasa nada Vamos Mirar Mirar Que sexy Que se Que Lo tiene coladito Mirala Mirala Me encanta Ahí está Está preciosa Esta siempre es preciosa No lo siente Vale Nos da igual En estos momentos Nosotros hemos completado También En los días del amor Hemos tenido una cita Con este señor Que nos encanta Vamos ahí Vamos a hacernos El test de embarazo Ahí está Este señor Creo que es sirena Club de submarinismo Uy Estamos dándole La espada Perdón No me había dado cuenta Bueno Lo voy a dejar No sea que Por si acaso Ahí está No está la preciosa No, 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 no Ir a por un bebé Lo siento No, 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 no Espera un momentito ¿Por qué he recibido yo Tal cantidad de dinero? A ver Esplate Creo que esto es lo de la manutención A ver Recibido por el pago de manutención Sí, oye Tres mil y picos Wow No, ahora mana No, ahora estoy en medio de una cita Qué malos que somos Vale Venga, por favor Que tenemos hambre y todo Por favor Venga Por favor Le da sin querer Quería ponerla a comer Y le da sin querer Vamos ahí Si no Quito esto Y lo hacemos otra vez Vamos a darle cañita Por favor Venga Quédate embarazada Por favor Quédate embarazada Usamos No podemos todavía Vamos a darle ahí cañita Venga ahí Mira este señor Usted señor Qué hace ahí Está ahí Quieto Y no hace nada Estaba mirando ahí mi hijo ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? A ver No No me digas Probabilidad de gemelos ¿En serio? Y concepción fallida Recoge eso de mi hijo Por favor Voy a hacerme Este embarazo No voy a dormir Wow Que van a romper eso Por favor Venga Canguro Atienda a mis hijos Que yo mientras tanto Me voy a hacer aquí El test de embarazo Otra vez ¿Qué va a hacer? No, no, no No te vas No, no, no te vas No te vas Porque no sabemos Si estamos embarazadas No te puedes ir Eh ¿Dónde está? Pedirse que se vaya No Acciones Añadir a grupo Eh Ir aquí en grupo Usted no se va No está en estado Pero quieres quedarte en estado Vamos a ver Ir a por un bebé Tanto te cuesta ir a por un bebé Venga, hombre Ah, vale Bueno Ha terminado esto Venga Por favor Vamos a ver Si nos quedamos ahora Ya embarazados Ya Por favor A ver ¿Tú qué te pasa? Vamos mientras tanto A ver qué os pasa Tenéis hambre Sueño Y de todo Vale Mira Te voy a poner así Y así Y tú ahora Te vas a ir aquí A dormir ¿Vale? Ok Y tú Aquí a dormir También Vale Baja Ok Ir a por un bebé Ahí está Vamos a hacernos un test De embarazo Y por favor Quédate ya embarazada Se lo pido por favor Venga Va Vamos Vamos Bella Por Eh Si, Bella Eh La aplicación Se da Bueno Vale Yo me voy a ir ahora Después O me parece que tengo Cositas después que hacer Así que Ocupa Nipo Ya sabes ¿Qué tienes que hacer? Dejarme embarazada Por favor Que se haya quedado embarazada Por favor Por favor Por favor Por favor Si Hay que comer por dos Pues chicos y chicas Ya sabéis lo que tienes que hacer No, no, no No Lizzy es mi Eh Hola No me tenía que ir Me tenía que ir Bueno, no pasa nada Me voy a dar una ducha fría Que estoy muy coqueta Y yo creo que vamos a dejar el capítulo Por aquí Chicos y chicas Ya tenemos a este señor Ya Uy Te acabas de burgear tú sola Vale Yo estoy aquí duchándome con este señor aquí Y bueno Chicos y chicas Ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Os espero en el próximo capítulo Dejarme nombres Para los bebés Porque en el próximo capítulo Lo más seguro Que ya tengamos bebé Ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Muchísimas gracias por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo que me dais Y ahora sí que sí Me despido con un Chao 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 ¡Gracias!